hola amigos como están soy mario de callejas 503 quiero comentarles que este día me voy a reunir con la persona de yamaha no recuerdo de su nombre es un amigo muy especial de mi hermano es con quien veía la moto y pues ese en realidad es el tema por la cual voy ya que mi hermano había quedado de hacer unas modificaciones en la moto y ahorita vamos a ir a retomar el tema otra cosa también que quiero informarles es que dentro de poco va a haber un evento la cual él ahorita nos va a dar la mayor información y probablemente podamos tener la moto en exhibición ahí señores así que acompáñenme por favor mis disculpas de antemano pues todavía no he podido hacer tomas en la moto ahorita estaba intentándolo ya me agarró la tarde y no lo logré así que ahorita voy a ir con él y voy a pedir unas accesorías sobre los accesorios que tiene mi hermano para la moto y poderlos usar señores y así poderle dar un mejor contenido acompáñenme y nos vemos en yamaha que onda mi hermano que onda mi hermano la voy a probar bueno amigos aquí estamos en Yamaha con el amigo Félix fíjate que le siento cuando hago el cambio en segunda a veces hace como un golpecito y cuando suelto el acelerador que voy a frenar siento que también golpea muy fuerte no sé si es normal ahorita la voy a ver esta moto tiene bastante torque pero ya probándola si siento algo normal yo te digo vale, perfecto hola amigos algo despeinadito amigos bueno ahorita Félix anda probando la moto verdad estábamos acabo de venir y me estaba mencionando ya pues lo que son las piezas que me estaba diciendo que vamos a cambiar aquí viene es el torque de la moto así es muy bien o sea que también creo que la cadena anda floja pero lo que sentís es cuando dejas el espacio entre velocidades a veces el cambio de gas y cuando sueltas ese es el motor que el motor pero no tiene nada normal perfecto ahorita la vamos a entrar y la vamos bien vaya, buenísimo bueno pues amigos vamos a entrar ahorita aquí a Yamaha vamos a entrar a Yamaha para platicar el tema de lo que son los cambios que vamos a hacer y pues ahorita él me va a comentar un poco de los accesorios que mi hermano pues le había pedido y habían hablado con él yo ahorita voy a coordinar para ver qué cambios podemos hacer y estábamos también hablando con la persona a cargo de lo que es el evento son unas carreras de moto en realidad son de las carreras del jabalí entonces amigos los invitamos para que estén ahí nosotros vamos a estar ahí la familia de Callejas vamos a llevar la moto verdad y pues me están comentando de que quieren hacerle un homenaje también a Callejitas verdad así que los esperamos y como se llama en un momento vamos a hablar lo que son las piezas y les seguimos comentando también de eso bueno amigos aquí estamos hablando con Félix sobre la moto hola que tal aquí se los presento y recordando de la Callejitas eso y aquí pues tenemos la moto mira aquí Félix pues se la traje para que él me le hiciera un diagnóstico y me dijera pues que está mal que está bueno que podemos cambiar que podemos solo retocar bueno Alex bueno Félix decino fíjate que yo ya había hablado de esto con aquel ajá cuando me la trajo la última vez que le pusimos esto muy bien y que le cambiamos la pieza porque la pieza se habían costado las bases y las andaba caídas ajá entonces yo le dije mira hay que hay un un refresh total a la moto habíamos acordado cambiar el de escape y la tubería esto lo podemos olijar pintar o ponerle unos racing ajá se lo podemos cambiar de ahí la tubería esto quiere un gran trabajo pero lo más ideal es que le pongamos un sistema nuevo sistema nuevo cromado con un escape nuevo esto es totalmente cambiado muy bien y ahí todas las partes de estas plásticas que están como muertas por el sol y por la... también que esto no es necesario pero si vos querés venden stock con las vías integradas Leo ah muy bien o sea que tenés stock y tenés vías al mismo tiempo acá ajá esto lo podemos conseguir aquí de ahí esta... o sea como adaptándolo como la nueva tecnología de estas pequeñas si ajá podemos poner las vías en el nuevo portaplaca pequeño estas mismas vías y la placa también aunque la placa la podemos incluso poner en un portaplaca más... más pequeña más pequeño estético si podemos ver opciones y ahí esto se puede acercar ajá lo veo yo ya muy válido ya muy desmejorado por el sol y por la... por la intemperia esto lo podemos remozar también con pintura mate perfecto esto es lo que te estaba mencionando esto mirá los logos ya están descascaronados si estas partes están así los logos de acá y estas partes plásticas están pálidos ya verdad si mira lo que yo te recomiendo es si la querés ver como nueva desarmarla toda pintar lo que hay que pintar yo creo que tienes en mente cambiar de color si si pues en realidad eso era una cosa de las cuales yo te quería preguntar a ti eh pues nosotros queremos poner no sé que será mejor si darle la pintada y lo pintamos con los colores digamos de callejitas ajá de logo negro, blanco y rojo o le ponemos un color base y le ponemos calcomanías si yo creo que sería lo mejor sería mejor si puedes hacer una cosa un color base si stickers con barniz o debajo del barniz como vos quieras muy bien va porque esta es la posibilidad la pintada en solo color si pones stickers barnizados o pones cuando la estén pintando el color base los stickers y el barniz y ese trabajo digamos lo podemos hacer aquí contigo le recomendaría con que lo vamos a hacer ah perfecto si yo lo que puedo hacer es decir esto son cambios y todo eso perfecto para que esto también lo veo bien ya necesitando color si aquel me dijo que tenía una pieza de aquí ya están hasta manchadas ya tienen no ya ya no sale ya quiere que se pinte muy bien tenía un vidrio un rompeviento bueno lo voy a buscar muy bien fíjate que ese es otro tema que yo pues también quiero retomar mi hermano yo traje aquella mochila verdad la de moto de él y la de motorista y la cosa es de que me tocó quitarle un montón de cosas que tenía de accesorios de cámaras pero yo a la hora de quererme venir yo pues entonces este quise colocar una cámara y no pude no hay es que las cámaras la GoPro las dejó en la casa y en mi casa solo me llevé los accesorios entonces yo andaba buscando un accesorio para ver si ponía el celular pero para ponerlo de frente que graben como en timelapse en lo que venía no pude ajá tendría que hacerlo aquí mirar esto para acá y ponerlo aquí parado o sea que como así oh muy bien ajá pero ese no lo pude parar ese lo pude girar pero no lo pude parar tendría que verlo tendría que moverlo yo creo que lo usa solo para temas de mapa y cosas para ver el país muy bien ajá si lo más seguro y ese tal vez para grabarlo aquí la ponía si la GoPro ajá en esa pone una 360 ajá entonces todo eso ya lo tengo pero ahí es donde yo voy a traerme un día todos esos accesorios y tal vez tú me ayudas y me dices mira esto sirve para acá esto se pone aquí y verdad y me das un asesoramiento para poderlas usar si no hay ningún problema mira de hecho el escape ya lo teníamos con aquel el que te mostré si solo nos haría falta la tubería que de hecho en uno de los videos de youtube lo estábamos haciendo y la tubería azul con ese mate quedaría bien muy bien si no que si no te gusta te puedo conseguir un escape de cromado ajá ahí como queda sería de ver como queda el contraste porque es verdad si tengo una foto de que como queda ajá muy bien ajá buenísimo de ahí mi brother no sé como está cuando fue la última vez que le hizo cambios de aceite mira por salud te diría que lo haga ya si usar fútbol sintético de ahora en adelante no tiene bayoneta o se fue para adentro no sé no lo advierto yo se hubiera ido para adentro creí que tenía bayoneta no no tiene no trae bayoneta lo que me gusta es que ya los rines ya tienen el color rojo ahí anda que sea solo a los muchos aquí solo una lavada quiere ahí si si usted fijase solo es polvo si esto esto mira ya con el color le podemos dar un color a este un color blanco si quieres a esto o rojo con negro se va a ver bien bonita muy bien si si quieres podemos hacer antes de pintarla un esquema como queda yo tengo un amigo que es de diseño bastante bueno y él también trabajaba con callejitas no sé si te gustaría un día lo traigo y platicamos para ver que diseño nos pudiera hacer él como vos querás o tenés tú ya algún diseño como más o menos pudiéramos pudiera quedarle bien fíjate que solo es la combinación lo que sí te podría decir es que le vamos a dar una pintura a todo para que quede como nueva es lo menos que podemos hacer y aumentando lo que estaba hablando al principio bueno yo puedo reanjar a Balín de hecho yo a él yo lo invité para que fuera a participar en la carrera de grabación de contenido entonces en lo poco que pudo estar allá bastante gente le tomó mucho aprecio y a su amigo y todo allá y por eso es que se le va a hacer un homenaje muy bien y de qué fecha dijeron que era de ahora de ahora en 8 hoy estamos hoy estamos quiero ver yo te digo qué fecha exactamente porque es la gente de Asamove la que pasa muy bien entonces la fecha va a ser el 7 de julio el 7 de julio si eso empieza a las 8 de la mañana muy bien 8 y media hasta que termine que es como a las 3, 4 de la tarde que terminan las carreras y el homenaje se va a dar entre 10 y 12 muy bien y no solamente a él había otro piloto que murió la misma semana un accidente de motorcito le decían entonces va a ser para ambos porque los dos ya se consideran parte de del equipo de los pilotos muy bien bueno mira qué bonito qué privilegio pues que lo voy a poder acompañar y voy a poder llevar la moto de mi hermano verdad y que agradecerles también a estas personas verdad que van a hacer el homenaje de mi hermano pues qué bonito detalle bueno gente así es como va la cosa amigos así que aquí está la moto de Callejitas dentro de punto vamos a comenzar a hacer contenido con ella hay que cambiar la cadena ahorita la acabo de ver está totalmente oxidada sí y ahorita está floja no esto es normal esto es lo normal ah muy bien sí de hecho más tensa digamos ya no no es que tensa no 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 porque como crea que la suspensión se mueve sí y la cadena tiene que bailar pero no tiene que bailar en exceso muy bien pero aquí de hecho te podría decir yo está bien perfecto pero la veo demasiado mosa sí y esta cadena es cara porque es ordenado vale como 150 dólares ajá bueno así es Callejitas así para darle mantenimiento a lo que te dijo y mira aquí hay otra pieza para poner cámaras no la había visto este es para tomas épicas de cielo ajá ajá vaya miren gente ya ven esta calleja me sorprende cada vez sí es que esta era para las tomas épicas sí bueno vamos a ir aprendiendo entonces para irla poniendo en práctica te vas a hacer cargo por completo fíjate que en realidad la familia entera me parece súper bien o sea que bueno que no lo dejen en el olvido nosotros habíamos pensado no dejarlo en el olvido sino que queríamos no tocarlo porque era su esencia verdad pero de repente pues el público también nos decía miren aprovechen den continuidad y pues también viéndolo empresarialmente es una empresa eso es un negocio de publicidad en la cual perderlo no sería lo adecuado yo estoy seguro que mi hermano se molestaría si eso lo echáramos a perder entonces porque o sea hasta mi papá pues pensó lo mismo verdad si su hermano estuviera aquí él estuviera aquí esto se ocupará mi papá súper amable yo estuve en la vela ¿ah sí? sí un rato ajá estuve en la vela y una persona muchas gracias también hablé con tu hermana sí ¿sá con Marcela? la conocí la conocí antes una vez que fui a la casa que tenían aquí por la zona no me acuerdo cómo iba a pasar esa residencial pero ahí estoy hablando con él es una que alquilaban me dijo sí yo fui a conocer a la casa muy bien ahí estuve un hombre bueno mira que tiene bastante de haberlo conocido a mi hermano ¿tres años? ajá sí he tenido bastantito ¿tres años y medio? sí siempre venía aquí bueno sí yo veía cada rato fíjate que aún todavía él me comentaba fíjate que me vi con un amigo de Yamaha que vamos a arreglarle tal cosa a la moto ya vas a ver pero solo me decía así me dejaba picado sí ajá ahí me decía mira no es que le haciéramos grandes cosas pero yo créeme lo que lo poco que lo hacíamos o lo hacíamos lo disfrutaba lo disfrutaba ese día que estuvimos toda la tarde no y esa es la idea pues me ayudó me ayudó bastante porque él siempre me mencionaba y la gente me venía a buscar aquí muy bien mira yo te vi en el video de Callejas quiero comer que me asocié con una moto ah buenísimo sí entonces yo siempre recibo gente que con los videos de él correcto vienen aquí de hecho le he vendido a gente que está en Estados Unidos ni siquiera te llaman mandan el depósito ahí va a ir un familiar a retirarla mira que bueno porque vieron en Callejas vieron en Callejas y me decían mira yo te vi te quiero comprar una moto pero no puedo llegar pues vaya un tío a retirarla ahora te da un besito así me da bueno gracias a Dios verdad mira que bueno ya vemos que Callejas pues también o sea no solo pensaba él en su contenido sino también en el apoyo mutuo verdad claro eso es bueno bueno amigos entonces aquí estamos viendo esto de la moto verdad este vamos a estar para el evento como entre 10 y 12 va a ser el homenaje nosotros vamos a estar tratar de estar antes pues para poder tener colocada la moto y estar listo verdad para el evento y pues espero que todos los que puedan llegar esperamos vernos ahí muy bien sí 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 correcto sí alguna foto grande verdad fíjate que stickers del logo de él ajá no sé si ahorita tenemos o sea que él tenga voy a revisar si acá no por eso ahorita estamos en una de que queremos hacer camisas queremos hacer stickers queremos hacer varias cositas verdad así para que tengamos para para el recuerdo de Callejitas claro que sí bueno pues amigos espero les haya gustado el contenido yo después de acá pues me voy para mi casa y pues vamos a estar pendientes entonces 7 me dijiste verdad el 7 vamos a tener el evento allá en en el jabalí y pues vamos acompáñennos por favor y esta moto vamos a tratar de mejorarla de arreglarla verdad y mantenerla siempre en el canal para hacerles contenido y poderles hacer buenas tomas épicas en el camino verdad así que me despido de ustedes soy Mario Landaverde el hermano de Callejitas Dios me lo bendiga cuídense nos vemos Félix hasta luego hasta luego go God Gracias.